En República Dominicana nos salen del asombro tras el arresto de dominicanos que llevaban una doble vida. Eran pastores en Quisqueya y narcotraficantes en Colombia. ¿Te parece terrible escuchar esto? Pues esto apenas es un abrebocas de la terrible realidad que vas a ver a continuación. Una fachada espiritual y humanitaria en iglesias de Santo Domingo y Colombia. A las puertas de la casa de Dios tocó el narcotráfico. Hay algunos pastores que están lavando dinero del narco. Dime exactamente qué has pasado. I just came home and I was out running and my wife was taking a bath and when I came home, she's in the bath but she's under the water and she's not breathing. Okay, sir, did you remove the water from the bathtub? No, I haven't. Este es el audio real de una llamada al número de emergencias 911 realizada por el pastor evangélico bautista Philip Grandin. Ella no se quiso quedar de brazos cruzados, pues ansiaba salvar su matrimonio y también ayudar a su esposo a encontrar de nuevo el buen camino. Con ese fin buscó la ayuda de alguien en quien podía confiar. Comenzó a reunirse con un amigo de ambos, también pastor de la iglesia, llamado Steven, a quien Philip y Carissa habían conocido desde antes de iniciar su relación de pareja. Esto apenas está comenzando y aunque sabemos que todo esto que está sucediendo, y no solo esto, sino lo que veremos en pocos minutos, solo nos deja una pregunta. ¿Qué está sucediendo con estos supuestos ministros de Dios? Pues la respuesta aquí en Mana Jordán, a la luz de la palabra. Hermanos de Mana Jordán, bienvenidos. Amados, y eso que no hemos visto el video más vergonzoso, y eso lo verás en pocos minutos. Pero hermanos, ¿qué realmente nos dice la palabra sobre estos supuestos ministros o estos hombres que se hacen pasar por siervos de Dios? Porque no son siervos de Dios, eso sí, tengan la plena seguridad de que estos hombres son hombres que se disfrazan de cristianos o de pastores o de líderes. Y a propósito, si tú estás llevando una doble vida, tú como líder, tú como ministro, puede ser de alabanza, o hasta lo sugieres que están sirviendo a Dios en la iglesia. Por favor, este video es para que tú seas redarguido si estás haciendo lo incorrecto. Eso lo sabes tú. Pero si estás haciendo lo incorrecto delante de Dios, créeme que tú puedes engañar a los hombres, pero a Dios no lo puedes engañar. Y tarde o temprano Dios te pasará una factura la cual tendrás que pagar. Y es mejor entonces que te arrepientas, pidas perdón y te apartes del mal camino o de la doble vida que estás llevando para que puedas tener una buena relación con el Señor. Eso sí, este video solamente lo van a ver los hombres valientes o las mujeres valientes que quieren cambiar de verdad. Los que se sientan redarguido o que sientan que les cae ascuas de fuego inmediatamente se van a alejar de este video. No lo van a ver, pero si tú eres un buen cristiano, un cristiano verdadero, vas a verlo y vas a reflexionar y vas a meditar y vas a cambiar. Que eso es lo que tenemos que hacer todo cristiano, si en realidad somos hijos de Dios. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra sobre estos hombres, sobre estos ministros que definitivamente son enemigos del Evangelio? No hay otra palabra. Miremos esta gran verdad que nos dice la palabra y leámoslo en esta versión. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia y serán jactaciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Tremenda esta versión. Qué impresionante es la palabra de Dios, qué fiel y qué eficaz. Y ahora, ya que tú has comprobado lo que dice la palabra de Dios, pasaré a mostrarte lo que hizo este supuesto pastor. Diga, yo voy a ir a otro nivel. Diga, yo voy a ir a otro nivel. Vamos, declaralo, comienza a declarar la palabra. Diga, si Jesús me llamó, si Jesús dijo que voy a otro nivel, diga, yo es porque voy a otro nivel. Un pastor carismático, aclamado, muy bien vestido, pero tenía tan dañado su corazón, o lo tiene porque si no se ha arrepentido, tiene dañado el corazón, que fue capaz de hacer algo tan perverso e inaceptable como lo que vas a ver a continuación. Pastor fue encontrado con una servidora de su iglesia, Ingen. Pastor fue encontrado con una servidora de su iglesia, Ingen. ¿Qué terrible es ver y comprobar esto? Que hay pastores y ministros que están llevando una doble vida, burlándose de Dios. Estos infames son los que muestran la palabra de Dios en el versículo 6 de segunda de Timoteo, capítulo 3. Leámoslo. Pero les voy a leer desde el versículo 5. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 6. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas conscupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Así que tanto son culpables estos lobos rapaces como las mujeres que se prestan y se dejan arrastrar por estos lobos rapaces, burlándose no solamente de sus esposos, de la iglesia, del evangelio, sino de nuestro Dios. ¿Cuántos cristianos hay que no tienen temor? De hecho, pareciese ser que no creen en Dios. Porque esto solamente lo puede practicar alguien que no teme a Dios. Y si no teme a Dios, mucho menos cree en Él. Hermanos, vuelvo y repito, qué impactante es la palabra de Dios. Y saben que de todo esto hay algo mucho peor, que hay cientos y miles de personas recibiendo palabras y enseñanzas de estos impostores. Que no creen en Dios, que no lo respetan, que no respetan el evangelio, ni la iglesia, ni se respetan a sí mismos. Y a estos se les olvida que todo saldrá a la luz si no se arrepiente. Hermanos, estamos en tiempos de mucha maldad, tiempos peligrosos, llenos de herejías, de apostasía. Y si tú no estudias la palabra de Dios, y esto te lo decimos con el corazón, estudia la palabra de Dios. Dios practica una buena relación con el Señor, una relación con calidad, para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, te muestre quién es de Dios y quién no es de Dios. Tienes que pedir discernimiento, pide sabiduría, porque de verdad que nos hace mucha falta pedir esto en estos tiempos finales. Y por último, no se olviden de que por sus frutos los conoceremos. Qué triste y qué oscuro el final que les espera a estos hombres que creen que de Dios pueden burlarse. Hermanos, Dios no puede ser burlado y no tendrá por inocente al culpable. Mucho cuidado, hermanos míos, los que llevan doble vida, porque ustedes se están engañando a sí mismos. Y tarde o temprano, Dios les cobrará muy caro si no se arrepienten. Hermanos míos, hasta aquí el video del día de hoy. Que Dios les bendiga y les guarde. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, no olviden comentar sobre estos impresionantes temas que se están viendo en estos últimos tiempos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dios nos los bendiga a todos. ¡Gracias!